Desde la mesa directiva del Consejo Municipal de San Gil y por intermedio de su representante legal, se hizo el anuncio que este miércoles primero de mayo, 6 y 30 de la mañana, se da inicio a un nuevo periodo ordinario de sesiones. Tocaremos las sesiones que a bien tengan los concejales pedir, a los intendentes secretarios de despacho, a unas cosas tan pendientes, y los temas que vienen de personería, se le va a pedir a la plenaria del Consejo, pues facultades para la mesa directiva con el concejal Nilsson Neira Triana y Raúl Ardila, comenzar con el proceso para la elección del personero municipal de San Gil para el próximo periodo. El concejal presidente amplió la información respecto al tema de las plenarias con las comunidades. Se hace un proceso, un concurso de méritos en los cuales nosotros comenzamos el concurso y los concejales electos para el año entrante, en el mes de enero, elegirán al personero municipal que estará respaldando a los angileños durante el cuatrenio próximo. También el Ejecutivo insistió en el caso de las sesiones con presencia de la comunidad y sus temas. Que vengan con la secretaria del Consejo Municipal, la doctora Isi Rocío Díaz, y escojan ellos mismos la fecha en que quieran ser escuchados. Así es como está esta semana, me pude hablar con personas que tienen que ver con el matadero municipal, personas que tienen que ver con el espacio público y unas personas que tienen que ver con lo que tienen temas que tratar sobre las políticas públicas en el municipio de San Gil, sobre todo aquellas que vienen de cerca a la parte ambiental que están pidiendo y también por el exceso de ruido en la ciudad de San Gil. Finalmente, al interrogante sobre el tema del personero y su elección, el concejal Ortiz Pérez manifestó lo siguiente. El Consejo Municipal en el mes de mayo va a pedir autorización por parte de la presidencia para dar inicio al proceso para la elección del personero. Esto es una facultad que se da a la mesa directiva. Nosotros, como dice directiva, comenzamos el proceso y ahí, pues, depende del cronograma, vamos estableciendo las pautas en cuáles personas pueden participar. ¿Eso es lo que se va a crear, el cronograma, no? ¿Se va a diseñar? Primero vamos a pedir la autorización, si nos la dan, daremos inicio al cronograma para la elección del personero y dar las pautas mediante lo que dice la ley.